El Consejo Superior Notarial de Costa Rica tomó esta decisión en una sesión extraordinaria celebrada el jueves 18 de enero luego de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos favorable al matrimonio gay. La boda de Mario Ares y Robert Castillo sería posible luego de que el 9 de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una opinión consultiva en la que manifestó que las parejas homosexuales tienen los mismos derechos legales para contraer nupcias que una pareja heterosexual. La legislación vigente en Costa Rica establece en el artículo 14 del Código de Familia que es legalmente imposible el matrimonio entre personas del mismo sexo. El Consejo recibió un oficio de la Defensoría de los Habitantes sobre la opinión consultiva de la Corte con el que se pide que se comunique al gremio el alcance y las obligaciones estatales en el reconocimiento de la identidad de género y los derechos de vínculo entre personas del mismo sexo. Hasta tanto no se produzca una reforma legislativa o se emita una sentencia anulatoria en la vía constitucional las normas que regulan el matrimonio en Costa Rica, en concreto el artículo 14 inciso 6 del Código de Familia, se mantiene vigente si por tal razón los notarios públicos en el ejercicio de su función deben apegarse a las mismas, indica el documento de la Dirección Nacional de Notariado. En el documento también se señala que el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo, garantizando el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio. El artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica establece que los convenios internacionales debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa tendrán desde su promulgación autoridad superior a las leyes. Asimismo, el artículo 121 tipifica que no requerirán aprobación legislativa los protocolos de convenios internacionales aprobados por la Asamblea Legislativa. Esto quiere decir que el pronunciamiento de la Corte es vinculante y de acatamiento inmediato, según explicó la abogada Soraya Long. Esta viene a ser otra obligación por parte del Estado de Costa Rica. Según el artículo 2 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, todos los estados están obligados a adaptar su legislación a los preceptos internacionales en materia de derechos humanos que otorguen una mayor garantía. No se vale que un estado diga, eso no es válido en mi país hasta que yo no haga los cambios que yo requiero a nivel de legislación, porque si no pasaría lo mismo que está pasando con fecundación en litro. Recordemos que en 2015 la costarricense Yasmín Elizondo y su pareja Laura Flores Estrada, de nacionalidad española, pudieron casarse legalmente porque Elizondo parecía inscrita como hombre por un error del registro civil. No obstante, las autoridades del registro civil intentaron anular el matrimonio, lo que generó una batalla legal que no ha sido resuelta. Por su parte, el ministro de Justicia de Costa Rica, Marco Feoli, pidió explicaciones a sus representantes en la Dirección Nacional de Notariado respecto al pronunciamiento sobre no celebrar los matrimonios, ya que tres de los cinco integrantes del Consejo Ejecutivo que resolvió el acuerdo son representantes del Poder Ejecutivo. Feoli manifestó que el acuerdo contradice no solo la opinión consultiva, sino también la posición del Poder Ejecutivo de Costa Rica al respecto.